Myanmar da la bienvenida a la antigua ciudad de Bagan por haber sido seleccionada como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO mientras su gente celebra el evento. La inscripción de Bagan en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura del 2019 se aprobó en la 43ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial celebrada en Baku, Azerbaiyán. La gente de Myanmar también aclama el resultado por todo Facebook y otras plataformas de redes sociales. Las autoridades buscaron la inclusión de Bagan en la lista del Patrimonio Mundial desde 1996, pero no cumplieron con ciertos estándares o requisitos. Sin embargo, Myanmar aplicó nuevamente en 2018 con todos los requisitos cumplidos. Bagan fue duramente golpeada por un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter en agosto del 2016 que dañó 389 pagodas. El trabajo de restauración de emergencia en las pagodas dañadas se llevó a cabo rápidamente después del desastre, según un plan de cuatro años. La zona cultural antigua de Bagan, donde se pueden ver más de 3.000 pagodas antiguas y edificios religiosos en un solo lugar, ha existido por más de mil años, siendo una de las atracciones turísticas del país del sudeste asiático. Con información de la oficina en Yangon, Myanmar, Noticias Xinhua.